¿Qué pedo Javi? ¿Cómo andas? ¿Qué pedo Emi? ¿Muy bien? ¿Y tú? Chingón, chingón, ¿qué pedo? ¿Cómo andan todos? Y pues, bienvenidos a su podcast El número no sé cuánto chingados Porque la verdad ya he perdido la cuenta Pero, pues, estamos de regreso Hola Subimos un video y la verdad es que No compartí ni madres en ninguna parte Y creo que este es el video que menos Visitas tiene, pero ya lo voy a compartir Entonces véanlo, por favor Sí, por favor Y pues Pues sí, estuvo chido ¿Cómo has pasado tu cuarentena hasta ahorita, Javi? Voy trabajando, güey Hago lo mismo, güey Porque tengo que trabajar para vivir Pero congelante antibacterial Yo voy a hacer un cubrebocas de cuero Ahí tengo cuero Y para los que no sabían, puedo hacer Bastante chido y también puedo hacer Confección y moldes Entonces voy a hacerme un cubrebocas de cuero Porque me sude el hocico, chingón Y te apete después la puta jeta Sí, porque pues voy a estar todo encerrado Pero pues sí Y pues yo me confiné O sea, salgo como una o dos veces a la semana Pero salgo, o sea, salgo chido Pero sí, la demás parte Pues de los días Pues me quedo encerrado Jugando a Minecraft Porque si no, por si no sabían Me mamá Minecraft Y que esta vez como lo descargué otra vez Yo estoy todo pinche enajenado Y ya me salen un chingo de videos Relacionados con Minecraft ¿No te ha pasado eso? Sí Que alguna, que abres alguna mamada O buscas algo y después te aparecen un chingo de mamadas Relacionados con esa mamada El pedo es que yo sí los consumo O sea, te espían O sea, te espían exactamente Bueno, más bien no te espían Pero pues ahí en el O sea, las madres Por ejemplo, cuando haces tu cuenta de Google Pueden acceder a tus madres O sea, pueden acceder a tus cookies Y eso da como resultado Que te enseñen todo el advertisement que quieres Porque aparte todo el algoritmo de esa madre Como que junta toda tu información Y de todos los De todas las personas que han pagado Para que tengan una parte de Pues de la De advertisement de Google O de advertisement de algún lado Te enciman en todas partes Y aparte como todos somos de Google y de Facebook Exactamente Todo te espían Te va a mandar mensajes en todas las putas partes Por ejemplo Yo creo que hasta donde recuerdo WhatsApp no te vigila tanto Porque pues los mensajes Están encriptados Y pues es otro pedo Pero aún así O sea, tienes Facebook Que se conecta con WhatsApp Y puedes subir Las mismas madres que subes a Instagram De tus estados Y las cosas que ves en Instagram Son las mismas que ves en Facebook Y es lo que mandas a WhatsApp A veces en estados Y pues todo se conecta O sea, así que todo está conectado a la chingada Y pues te anuncian mamados Sí, o sea Ven lo que más consumes O lo que más ocupas Y pues de ahí mismo ellos Se cuelgan para ponerte publicidad Respecto a eso Hay muchos videos de güeyes Que nunca Que tienen como cosas Que nunca han buscado Como por ejemplo No sé Cosas de perros Hay un güey que hizo un live stream Checando ese pedo, ¿no? De que a ver si te vigilaban Y ese güey habló de perros Como por cinco minutos Ajá Y después le aparecieron anuncios Sobre perros Y juguetes para perros Y ese güey ni perro tenía Ni nunca había buscado madres para perros O sea, hasta con tu micrófono te espían O sea, imagínate eso Y está cagado, ¿no? Porque pues A veces es útil Al chile O sea, es O sea, sí Porque puedes encontrar cosas Que Que te ocupas, ¿no? Ajá Dices, no mames Esta es una estupidez Lo quiero Lo quiero, ¿no? O sea, es como eso O sea, no son artículos De primera necesidad Para nada Y Nada Pero te venden lo que tú consumes ¿Sabes? A mí la verdad Me resulta bastante útil O sea, cuando compro mamadas En internet Yo uso mucho ese pedo O sea, sí Porque pues Te mandan lo que Como que los objetos relacionados ¿No? Con lo que has buscado O con lo que necesitas O con lo que ocupas Pero pues también siento Que no está tan chido, ¿no? Que te escuchen aquí Pues Tienes algo importante Para que te escuchen A ver Que las fotos de Pitos Que le mandas a tu vieja O sea, no Es como que veas Algo muy importante O sea, no es como que Yo Yo sinceramente Siento que no veo Nada importante Y A Chile si me espían Pues qué hueva, ¿no? Mierdas tu tiempo Con alguien más importante Que yo La verdad Sí Alguien más interesante Al menos Y Pues ya O sea Qué cagado, ¿no? Porque hay mucha gente Que sí le espanta El desmadre ¿Te a ti te espanta? Pues no, güey Es igual como De qué hueva O sea Habiendo gente Que tiene secretos, güey Putos terroristas No sé, mamás Así Espiran a un pendejo, güey Que se lo pasa Buscando cosas de Minecraft O sea, tú O mamadas en AliExpress Que no va a comprar O sea Casas prefabricadas En AliExpress Si tienen 15 minutos De su vida Para desperdiciar A lo pendejo Ahorita que están en cuarentena Aprovechense Para meter a AliExpress Y buscar las casas prefabricadas Y se ven chidas O sea, está cagado Que ya puedas armar Una casa en 15 minutos, güey O sea, son casas O sea, no 15 minutos Pero imagínate Esa madre En 3 horas, güey Ya levantaste una casa Ya tienes tu casa O sea, literal Compras el container Ya prefabricado Y todo Llegan Te ponen esa madre Contratas uno Es como Es como armar legos, güey Es como armar una casa de lego Que te va a durar un chingo de tiempo Porque está hecho Con un shipping container De esos que llevan Como en pinches Barcos y así Llega todo abierto Nada más pones cosas tú O si quieres Contratas como albañiles O güeyes que sepan de ese pedo Para que te ensamblen Para que te ensamblen Todo el desmadre Porque hay unos kits de casas Que ya te vienen Con los pads esos Que se paran O sea, lo de afuera Y te vienen con la plaquita Para que se la pongas O sea, viene ya tu casa hecha O sea, ya ni siquiera Tienes que esforzarte Nada más lo sacas Y lo pones Ni siquiera tienes que Buscar cosas aparte Verga, le van a quitar La chamba a los albañiles Lo siento No sé qué es eso No sé por qué Cada vez que me llegan Mails de Gmail Sale esa cancioncita Y ya me tiene Hasta la madre Porque O sea, por lo general Estoy, ya estoy jetón Y como Y a las dos o tres horas Suena esa Esa pinche musiquita Y me despierta La chingada Y se siente de la verga Pero Pues sí Y pues hablando De otras madres Más importantes De esta semana Pues lo que pasó Pues creo que Reino Unido Ya valió verga Mucha verga O sea, no creo que Ya valió verga Pero pues de que Está en peligro Está en peligro O sea, porque Por ahorita Boris Johnson Que es el güey Que pues El segundo al mando Por así decirlo Ajá, porque O sea, el tope es la reina Pero pues muchos ya dicen Que la reina Pues no hace muchas cosas Subió un video De hecho la reina Subió un video Hablando de este pedo La señora aún habla chido Bien Todavía está lúcida Ajá, o sea También Está más lúcida que el AMLO Sí, porque habla más cabrón Que Andrés Manuel Güey Y la señora Tenemos que tomar en cuenta Que tiene noventa y tantos años Está consciente De lo que está pasando O tal vez no Pero pues sabe leer Sabe hablar chido Porque pues Yo creo que Se lo entiende más Que a nuestro cabecita Sí, ya la señora Ya sepultó Como a tres o cuatro Presidente de Estados Unidos Una madre así Sí, güey Ya, ya la señora Ya tiene Ya tiene Ya tiene callos Ya sabe qué pedo Y pues ahorita Boris Johnson Pues ya se enfermó Y pues El que está Segundo al mando Hasta donde recuerdo Secretario de Relaciones Exteriores Que no me acuerdo De su nombre Pero Boris Johnson Ya está internado O sea, ese güey Creo que ya estaba enfermo Sí, ya estaba enfermo Y estuvo así Decente Un buen rato Hasta que ya presentó Los síntomas Y pues ya lo Ya dijeron No, pues ya la chingada Güey Te vas al hospital De por sí De por sí Ya es un señor Grande ¿No? O sea, la edad avanzada Entonces De por sí Ya tenía pedos Por la edad Y ahorita Que se infecta De coronavirus ¿No? Ajá, o sea, ese es el pedo ¿No? Que, o sea Y aparte No suele ser Güey O sea, todo el senado Británico Son güeyes de arriba De cincuenta y tantos años O sea, no hay ninguno Que sea joven No hay ninguno joven Exactamente Y el secretario de Relaciones Exteriores O sea, es más joven Pero aún así Ya está grande El güey O sea, no mames Y lo cagado Es que, pues, es Reino Unido Algo que pensábamos Que estaba muy cabrón De por sí Ya se estaban afectando Porque ya van a estar En el Brexit O sea, ya se están saliendo De la Unión Europea Y pues pasa esto Pues ya valieron verga ¿No? O sea, está culero En Italia Pues ya siguen Siguen en confinamiento Creo que en España Ya están empezando A salir más Aunque lo dudo mucho O sea, creo que eso sí Están en cabrón En España todavía Sí, también en España O sea, se están a las 8 de la noche A aplaudir en las Pues en las ventanas Para que se sientan Menos de las chingadas ¿Sabes? Hay algunos güeyes En algunos otros países Por ejemplo, China Que empezó desde día 1 Porque pues ahí nació este pedo Que ya hay gente Que ya está saliendo O sea, que ya hay gente Que... Porque ya está más controlada Ya está más controlada De desmadre Y no ha habido contagios Estamos reportando De una enfermedad Pero la verdad es Que es más letal Sí, pero es muy poco contagiosa Y esa sí Solo se ha muerto Es una madre que Que se contagia Por miados de ratón Y así Mi Pepe Hijo de la chingada Lo voy a tener que matar No, de rata O sea, los miedos de rata De esas sucias Pero pues O sea, no es como que Te contagias luego, luego Y sí O sea, sí te mata Pero pues no No se contagia De contacto humano-humano Sino de contacto humano De la mierda ¿No? Y pero pues Humano-miados de rata O sea ¿Qué chingados tiene que pasar Para que alguien toque Los miedos de una puta rata? Pues por eso O sea, también en China Hay una madre que se llama Wet markets Que son como estos mercados Donde venden un chingo de madres Entre ellos animales exóticos ¿Qué chingados le pasa China? Es que Hubo un tiempo En el que China No tenía tanta comida O sea, hay un chingo de podcast Que ya hablaron de esto Hay un chingo de podcast En los que Jacobo Wong Habla de eso también Shout out a Jacobo Wong Por cierto Pero Los wet markets Es donde están todos Los animales Como exóticos O también animales en general Y pues Hay un chingo De todos estos tan encimados Porque pues hay un chingo O sea, el mercado más chiquito En China Es un mercadote O sea, una central de abastos aquí Es un mercado chiquito Allá en China, güey O sea, es que está cabrón Y Como tienen todo eso ya encimado Pues todo se va contaminando De pura mierda Literal O miados Y pues la gente A veces no sabe cocinarlo O no limpia chido O se les olvida hacer Un paso que era importante Y bolas Se enferman de algo importante Y eso es lo que pasó esta vez Que perjudican a todos O sea, ellos Que chingón, güey Que ya están saliendo O sea, la neta Mis aplausos para China, güey Sí, porque no mames O sea, ya está cabrón O sea, ellos empezaron Este desmadre Y ya están saliendo Afortunadamente También Corea del Sur Estaban aportando un chingo Pero, güey Por ti empezó No mames Sí, pero ya vieron Sí, pero ya vieron ¿Qué pedo, no? Y también El güey de Alibaba El Jack Ma Que es dueño De media china El cabrón A la verga Bueno, no Pero el chile sí está cabrón Mandó un chingo De cosas aquí a México Porque si no lo sabías México Es el país Uno de los países Que más compran AliExpress, güey Sí, creo, güey Y AliExpress Es parte de Alibaba O sea, te aseguro esto, güey Mínimo los puestos de tepito Que venden así pendejadas O sea, cosas chinas De esas que sí son cutres Te aseguro que lo compran En AliExpress, güey La mayoría O un chingo de ellos Lo compran de AliExpress La mayoría O un 70% Porque es más fácil Contactar a un Pues a alguien Que esté en AliExpress Porque aparte De que ya están en Internet, güey Puedes contactar directo Al vendedor O sea, hay una opción En AliExpress Aquí, güey Por ejemplo, te voy a enseñar Que O sea Tienes entrar a la tienda Y hablar con el Con el pendejo Que tenga la tienda, ¿no? Y pues Por ejemplo Vamos a entrar a estos De los juguetes, ¿no? Esos juguetes bootleg Que son súper famosos Bastard Ah, mira 140 barros cada uno 30 centímetros De endgame Mira Ah, mira De esos que son De los de Aja, 160 barros De los que le compras al niño Para que los destroce Y le pongan Las piezas de otro, güey Ajá Y así Están los compatos De Spider-Man Ajá Y así que Se desarmando Culeros, pues Pues mira Ir a la tienda Y contactar con el vendedor Y o sea Que puedas contactarte Directo con un vendedor En China Para que te venda El doble De lo que puedes comprar De una madre Aquí en AliExpress Está cabrón Y lo que está chido Es que puedes comprar Algo O sea, uno o dos Para checar la calidad Y después Ya contactarte Con el cabrón Que te las vendió Que yo creo Que es algo Que se hace un chingo En, pues Tianguis Que ya tienen Varo para comprar De a volumen En masa Ajá, o sea Porque pues esto O sea, de China Te produce todo O sea Todo viene de China Hay un mercado Chingón en China Hay un video De Strange Parts Que Shortout de Strange Parts Ese güey hace Como videos De construyendo phones Y así De la nada O sea, con madres En China Él estaba en Shenzhen Y ahorita Ya está en Estados Unidos Pero Tiene un video Donde va con No sé si topes También un canal Que se llama Linus Tech Tips No Es un Es un canal Enorme De También de tecnología Y ese güey Ya también Hace servidores Y madres Para los demás Youtubers Y un chingo De empresas Y así Entonces Ese güey Se fue a China Con el pendejo De Strange Parts Hicieron un video Donde van a un A un mercado El mercado Más grande De tecnología De todo el mundo Que está en Shenzhen En Shenzhen Ajá Y o sea Son Es una Plazota Güey De esas madres Que Que toman Todo pinche Segu Güey De Que este Pura madre Desde tecnología Hasta papelería De todo Güey Y no Y ninguno De ellos Vende en retail O sea Ninguno De esas Son tiendas Güey Son localitos Que son como Pues los distribuidores Ajá Y le dices Quiero esto Esto Y esto Y esto Y esto Güey Te hacen una lista Te cobran Y a los 15 días Algo así Ya llega a tu casa Todo lo que pediste Porque tienen como Un sample De todos O sea No venden ahí Ahí hay otros mercados Donde Otra parte del mercado Es de ese mismo mercado Donde si tienen De retail Que son tiendas Más pequeñas Que te digo Una tienda pequeña Ahí es como Un kiosco De aquí De la Friki Plaza Güey En Puebla De ese tamaño Pero tienen Una pinche Bodegota Donde tienen todo O sea Es eso O sea Una tienda chiquita De esas De tecnología Bueno no chiquita O sea Como decentemente Mediana Tienen un chingo Porque ahí sale Muy barato Pero a ti O sea De tal Te lo Te lo dejan Car O sea Te lo dejan Car Por ejemplo Hay un video Que mi mamá Luisito Comunica Que no es O sea No es exactamente China Pero es Turquía O sea La gente No sabe mucho Pero un chingo De ropa Zapatos Y mierda Que es como Woodleg O sea Que es pirata Viene de Turquía Y ya de ahí Puedes encontrar Un chingo De calidades ¿Es Tehúen? ¿Qué? ¿Es Tehúen? No, también Turquía Pero sí Tehúen también Es un chingo Y ahorita Por lo que el coronavirus No está produciendo nada Pero en Tehúen También se produce Un chingo De cosas en general Por ejemplo Bueno Mi primo Trabaja con Un güey Mi primo es youtuber Y pues con eso No vamos a decir Cuál es su canal Para no colgarme Pero No mames güey Mencionas a Luisito Comunica Jacobo Wong Pero son güeyes Que ya tienen Un chingo Pero nunca me van a ver Pues no O sea Esos güeyes Nunca nos van a ver Ah Exactamente Bueno Pues ese güey Pues O sea Y tienen O sea El hermano Del güey Con el que Mi primo Hace videos Ah Pues tiene una empresa Donde hacen como Hacen kickstarters Y van a hacer Los prototipos A China Y yo estaba Hablando con la novia De mi primo Que está más Más se metía en esto Porque ella estudió Diseño industrial Y así está En el mero desmadre Y pues Dijo que Pues ahorita Estaban parados El último proyecto Que tenían Porque pues No pudieron mandar A hacer el prototipo A China güey Verga Entonces Iba a ser un reloj De metal chido O sea Haz de cuenta Que el reloj Es un cristal Y hay metal adentro Metal líquido Mercurio Yo creo que mercurio No sé cuál Hayan usado De Chile Porque pues No tiene el prototipo Porque no se pudo fabricar Verga Y te marcaba Yo creo que puede ser Mercurio o tungsteno Pero creo que El tungsteno Si se puede hacer Como Líquido Pero es muy pesado O Warframe ¿Cuál es ese? El tontero Pues tungsteno También en inglés Bueno Pero es Es eso O sea Que también O sea Empresas que se dedicaban A eso Ahorita no pueden hacerlo Por el coronavirus Lo cagado Es que en Corea Del sur Había un chingo De gente Y están saliendo De la calle Otra vez Que está chido Porque pues Ya se va a movilizar Tantito Aquí en México La cuarentena Aún no acaba Acaba hasta el 30 Pero o sea No crean Que porque se acabe La cuarentena Ya vas a poder salir A la calle A la chingada O sea Si Pero no mames Tienes que seguir cuidándote Porque pues Nunca sabes Que pedo Por ejemplo Como dijimos En el anterior podcast Hay oleadas O sea Hay oleadas De la De pandemia O por ejemplo Ahorita estamos En la primera oleada Quien sabe Como le va a ir a China En la segunda Yo creo que chido Porque aquí En el H1N1 Estuvo Como en el anterior Dijimos Estuvo bien Estuvo pues No tan cabrón Al principio Y Ya después En la segunda oleada Estuvo más cabrón Hubo más contagiados Pero ya había un poco Más de control ¿Sabes? Si porque ya tenían Un este No una cura Pero ya veían Que pedo Para controlarlo Tenían un método De defensa Ante ese pedo No te morías Pero tampoco Te curaron O sea Era ese pedo Y ya después Ya empezaron a Tener más campañas O sea El pedo es que Pues es eso O sea Seguir reglas Hasta que pues Te digan que hacer Otra vez ¿No? No sabemos Si el 30 Se vaya a extender La cuarentena Otro mes O si simplemente Ya va a decir Pues ya la chingada Va a salir Va a salir la gente Que neta sea necesaria Por ejemplo Ahorita en Soriana O sea Soriana Aquí en Tlaxcala Que es el segundo estado Con menos contagiados Creo que el primero es Colima Puto Colima Por cierto Nosotros éramos El único Que no estaba contagiado Y ahora eres Tú vete a la mierda Estoy seguro Que el cabrón Que se contagió Aquí en Tlaxcala El puto Ahora venía de Colima Ya ahora La Colima Los queremos Y pues No se crean No se crean La chingada se mató También Y pues O sea El pedo este Es que Ya están dejando entrar Nada más a una persona Y solo hay una entrada abierta Sí wey Solo puedes entrar De uno solo O sea Si vas con varios O si vas con otra sola persona Si vas a entrar Uno Solo uno puede pasar Solo uno por grupo ¿No? Por ejemplo O sea Y a los que tengan Que llevar a su hijo A huevo Por alguna razón O sea Porque pues No tengan nadie Que se los cuide La chingada Pues yo creo Que si los van a dejar pasar Pero pues Yo digo Que también A cierta A cierto nivel De este pedo Yo creo que también Van a poner un límite De tiempo ¿Sabes? Sí Podría ser O sea Que vayas Te dejen Que vayas Y literal Solo compres 15 minutos Para que entres Y hagan eso No me acuerdo En qué país Estaban haciendo eso O sea Lo siento un chingo O sea Esa información Que neta Se me pasó Y que neta Nada más lo dije Porque me acordé Pero No me acuerdo Qué país Porque era un país Un país europeo No te dejaban Entrar más de 15 minutos Pues que en parte Está bien Así solo entras Agarra lo necesario Y ya A chingar a tu madre Porque Sean honestos ¿Cuántas veces No hemos entrado A un centro comercial A comprar una pendejada Y nos terminamos Haciendo bien pendejos Nos pasan las horas Y ahí estamos Como imbéciles Y solo compramos No sé Una pinche bolsa De papas No sé Mamadas Una bolsa de arena Para gato Yo cada viernes Iba a comprar Nada más Mi arena para gato Y me hacía Pendejo en Chedragui Nuestras horas Pero Sí o sea Pero ahorita Ya no puedo Y está culero Porque pues era La única forma En la que salía Aparte de beber Que no bebí O no O sea Aunque no estuviéramos En cuarentena Yo solo salía ahí A beber contigo Yo no bebía Puto Bueno salía contigo A veces O sea antes O sea ahorita Incluso ya ni siquiera Hemos salido a eso Solo yo Hice un live stream Con los Shaggy Y con David Que es un amigo De Gabo Shoutout a un Shaggy Por cierto Shoutout a todos mis perros Shoutout a También a Husky en Alaskas Son mis perros Husky en Alaskas ¿Por qué te sientes Que chinguen a su madre? ¿Por qué no me puedo Hacer ustedes Promotion? Chinga a tu madre Si siempre decimos Que tienes paladería Yo no puedo decir Que tengo una banda Que está muerta Pero que puedo revivir Puto Ni grabaron canciones Todos la crearon Eso no teníamos La de Sat Y la de la Llorona Pero la de la Llorona La volvé Porque pues si me veía Son mis hosky en Alaskas Puto Fuimos con el Con el Nasty Shoutout a Nasty Shoutout a Nasty De todo Shake that music Pero pues si O sea Traté de De hacer el beat Hice la mitad Y la verdad Además La otra mitad La descargué Y Y pues Hice una canción Son hosky en Alaskas Porque pues es el proyecto Así se llama Chingue su madre Cuando sean O sea Si no saben la historia De Foo Fighters Que ese güey Que es el Ecos baterista de Nirvana Dave Grohl Y su Foo Fighters Pero al principio Foo Fighters Solo era ese güey Y ya músicos Que él contrataba Y luego ya Encontró como A los que están Ahorita de Foo Fighters O sea La banda Ajá Porque antes Solo era él Pero que cagado ¿No? Que él era Foo Fighters Él era Foo Fighters Por ejemplo Hay un pendejo Por ejemplo Aquí en México Hay un cabrón Que se llama Dromedarios Mágicos Y solo es un cabrón Y solo es un cabrón Un cabrón gordito O sea Es el pedo O sea Un cabrón gordito Que es la verga ¿Qué estás ensinando güey? Que ahí son dos personas Puto gente Tal vez Yo era de Dromedarios Mágicos Me acuerdo que la última vez Que te vi Nos pusimos hasta el pito Con los Shaggy's Efectivamente Y te tenías que ir a CDMX Al otro día Lo siento un vergo Te pusimos hasta el pito Y creo que ni llegaste Al otro día Entonces Putos culeros güey Así son de mierda Los Shaggy's Así son de mierda Los rockeros en general Pero Pero los amo a todos Pero O sea Es el pedo ¿no? Que ahorita pues No salgan tanto Y si salen Pues nada más Vayan a comprar lo necesario Neta Y si pueden mandar Nada más Al líder de familia Ya sea La señora El güey Que sea menor De 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 No sé Manden a sus putos hijos Señora Si su hijo ya tiene Más de 15 años Ya se puede rascar Los huevos solito Ya puede ir Ya puede ir A comprar Los pinche mandados Nada más Mándenle chido La lista Mándensela por Whatsapp O anótesela en los huevos Pero No mames güey Imagínate que el morro Quiera realizar su lista Y ay A ver Ay verga Los huevos Ay huevos Huevos mis huevos No Ay ya me arde O sea sí Nada más no se la anote Con Sharpie Porque irrita ¿Qué? Pero pues sí O sea Nada más Pues sí Manden nada más Una persona Creo que en los demás Estados de la República Ya estaba esto De que solo podieron Una persona Pero aquí en Tlaxcal Es nuevo O sea Llevamos ya un tiempo Sin que Valiéndonos verga Pero ahorita ya Por ejemplo El parque de aquí De Apisaco Que había un vergo De gente siempre Ahorita ya está cerrado O sea Bueno acordonado Acordonado O sea Hay una Hay una trola En cada lado del parque O sea Hay cuatro costados Y hay una trola En cada costado Y además es código De honor Puto Si pasas una barrera Con una puta cinta amarilla Vales verga Ajá O sea literal Si pasas Si pasas esa madre Pues te entamban Te matan O te verguean Andan con mamá Que lo verguemos Dice Entonces Pero oficial Que lo verguemos Dice Yo creo que te verguean O te sacan Un quiñón Mínimo Pero de que No pases esa madre No pases esa madre O sea Ten tantitos huevos Si vas a salir Pues sal Pero mantén tu sana distancia O sea Hay güeyes que tienen que salir Y por ejemplo He visto un chingo de gente Un chingo de güeyes Que venden cosas en la calle O sea Como puestecitos Y así Que los güeyes Van más tapados Que los putos Que te tienen en el banco Güeyes con cubrebocas Con guantes Y con gel antibacterial Lavando los guantes Cada vez que tienen a alguien Vendiendo frutitas Afuera O los mangos Los mangos El vasito de mango Que me manda Y la agüita de coco La agüita de coco Shout out a los vendedores Los shout out O sea Los cómprenle si pueden O sea Si salen a la calle Pues ya O sea Ya A mínimo Hágales el paro a ellos O sea No vayan a una tienda grande Por una pincha agüita O por un vaso de mango No güey Algo rico Vete con esos vatos Vete con ese gasto Están arriesgando Su perra la vida Por darte un vaso de mango Pero si asegúrate Que estén chido limpios O sea O sea Si Eso si O sea Si ve que tengan O sea Cubrebocas O sea Sé que muchos dicen Que cubrebocas No es para No es para la gente En general Sino para enfermos Y para Güeyes que atienden gente Pero es que Atienen un chingo de gente Exacto O sea Si te pusieras a ver Cuanta gente atienden al día O sea Deja tú Antes este pedo Pero o sea Hay gente Atienen un chingo de gente Y tienen contacto con un verbo de gente Entonces yo creo que es más Una cosa de respeto Y de Que higiene Llevar tu tapabocas Tener guantes Y que sirvas con ese pedo Y que tengas algo Para limpiarte Y para que ellos se limpien También por ejemplo Aquí ya pusieron rotoplaces Como rotoplaces chiquitos Llenos de agua Y jabón Para que te laves las manos En la calle En el parque hay un chingo También en los También en el mercado En los dos mercados Ajá También hay de esas madres Ahorita voy a pasar por el parque Nada más para ver Los pinches rotoplaces Son unos rotoplaces chiquitos Que tienen su propia tarjea Y el agua que sale De esa madre Se va directo A las plantitas Que tengan al lado Lo primero bien Que hace el gobernador De aquí Sí O sea está chido Porque yo digo Que deberían dejar Esa madre ahí Para siempre Sí o sea O sea ya Por cuestión de higiene También Por ejemplo Ahorita en el trabajo Yo sigo trabajando O sea sigo trabajando Doy clases en línea Ahorita estoy de vacaciones Por Semana Santa Por Semana Santa No por cuarenta y días No por Semana Santa Ya solo No de la próxima semana Las clases Pero tenemos webinars Hay uno que sí Una parte de uno Que sí me interesó Porque la verdad La más parte estaba de web Me fui a comer Pero De O sea de ver cosas Que puedes hacer Hay un chingo de páginas Que están dando cursos gratis Harvard ahorita O sea Harvard O sea pongas en este pedo Harvard es una de las Universidades más cabras De todo el puto mundo O no De las mejores Y ahorita tienen Un chingo de cursos gratis Abiertos Para la gente Eso es bueno También la UNAM O sea la UNAM Ya tenía cursos gratis Pero ahorita ya da cursos O sea está habiendo cursos Para la gente en general Que cursos que antes Si cobraban Que son Que es una de las partes De los ingresos De esa universidad Son los cursos Y los diplomados Que en parte Que están bastante cabrones Hay unos que acaban de abrir Para la banda Para la raza Y pues están gratis O sea puedes ir a checarlos A ver cual te gusta Y puedes tomarlos De tu casa En tu laptop O tu phone O tu tablet O lo que tengas Puedes conectarte También el tech de Monterrey Si por ejemplo El tech de Monterrey Ya tenía este pedo De dar cursos Implomados en línea Pero ahorita ya abrió más O sea hay algunos Que si tienes que pagar Pero también te está dando Siete días gratis Que en siete días Si te chingas Uno de esos cursos ¿Sabes? O sea en esos cursos De siete días Si te lo acabas Y pues está chido Porque así aprendes algo No desperdices tanto Tu tiempo Jugando Minecraft Jugando Minecraft Por ejemplo Yo me desvelo Hasta seis de la mañana Jugando Minecraft Eso ya no es desvelarse Es amanecerse El agua Jugando Minecraft Piche malito ¿Estás bien güey? No O sea ahorita Estoy jugando Minecraft Yo creo que ya voy a parar Porque ahorita ya Voy a subir mis desmadres A Fiver También si puedes iniciar Un negocio en línea Sin que tengas que mandar Cosas O sea de un servicio en línea Ya sea la asesoría Para mezcla Y mastering de audio Por ejemplo O si sabes Tienes alguna habilidad Que no tengas que dar El servicio huevo Face to face Puedes empezar A darlo en línea Y eso está chido ¿No? Que te depositen primero Ajá No O sea que te depositen Una parte cuando Cuando entre Y una otra parte Cuando termine Y no des devoluciones Y No des devoluciones Y pues por ejemplo Lo que yo voy a hacer Y lo que ya está implantado Es que yo acepto el varo Al principio Cuando termine Y ya cuando se los enseñe Yo no les devuelvo el varo Si no lo quieren O sea Eres un hijo de foto Muy bonito Sí lo sé O sea La parte de Fiverr Te retiene el pago Y también Paypal Te va Por ejemplo Las primeras Si es transacciones De Paypal Internacionales Y si te llega Un pedo Bastante grande Ellos no te pasan El varo Hasta que te llamen Señor Emiliano Tenemos su pago Señor Emiliano Hemos visto Que tienen como 5 mil varos Parados de Paypal ¿Por qué chingados Hay varo En su cuenta de Paypal? O sea No sé qué pedo Vaya a pasar Pero pues es así siempre Y pues Yo creo que Pues es toda la información Hasta ahorita Algunas noticias buenas Otras malas Uruguay se está pasando De la verga Shout out a Uruguay Y todos estén chidos A todos los que Alcancen a ver este video Pues Sigan las redes Alcancen lo mejor Alcancen lo mejor Porque el chile Se está pasando Y pues No podemos hacer Nada más que eso Porque O sea Podríamos donar Pero no sé De dónde donar Si no Pues también Podríamos poner Un link abajo Y así Pero pues Fuerza Fuerza Uruguay Estamos contigo El Guacán de México Está con ustedes Y pues El Guacán de México Y pues Gracias Por escucharnos Adiós Besos